¿Te cuento un secreto? Suelta, tronco. ¡Estoy viendo muertos! ¡Tío! ¡Esta María es de alucine! ¡Tío, así que ponte a liar perutos a toda leche! ¡Ya no nos quedan sábanas, tío! ¡Ya no nos quedan sábanas! ¡Oh, tío! ¿Y qué podemos usar para fabricar una pipa? ¡Cara, cara, 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 cara! ¡Sí! ¡Joder! ¡Ya alucine! ¡Esta mierda es buena! ¡Eh, tíos! Tengo un pedo como un piano. Yo también, tronco. ¡Un piano! ¿Habéis oído, chicos? ¡Shh! ¡Shh! ¡Caca, caca! ¡Shh! ¡Caca, caca! ¡Vamos, tío! ¡Cómo eres! ¡Vaya, tío! ¡Eres cojonudo! ¡Diga! ¡Diga! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cuál es tu película de miedo preferida? ¡No! 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 ¡Ya verás! ¡Voy a destriparte como una puesta! ¡No!